Colate, colate tu café, café, pa' que se te quite el sueño, baby. Bienvenidos ya todos ustedes a un encuentro más de este podcast gastronómico. Yo soy la chef Carolina Arias y hoy estoy acompañada de un tres en uno, así lo describimos. Porque hoy en día él pertenece al salón de la fama, el inmortal del deporte vegano, Luis López. Bienvenido. Mi compadre, pa' que prenda. Compadre, espérense que no le voy a dejar la mano ahí. Compadre, compadre, yo lo traje porque usted y yo tenemos un conversado con esa gente que están ahí mirándonos. Y el conversado es del siguiente plato, que usted no adivina. Ah, que usted no adivina de qué vamos a hablar. Yo no le dije. De arroz, habichuela y carne. ¿Y cómo te lo adivina? Bueno, vi algo de la bandera. Usted es demasiado inteligente, compadre. No, no, arroz, habichuela y carne. Arroz, habichuela y carne. Nuestro plato nacional, nuestro plato multicultural y mestizo. Herencia gastronómica de los asiáticos, de los europeos y también de los sudamericanos. O sea, que estamos bien. Tú supiste, ¿verdad? Arroz, habichuela y carne. Claro. ¿A ti te gusta el arroz, habichuela y carne, compadre? A mí me encanta. Pienso que no hay un dominicano o un extranjero que le haya dicho que no a nuestra bandera. A nuestra bandera. Hay personas que no comen berenjena, que no comen aguacate, no les gusta el sancocho. Pero desde niño hasta adulto y visitantes, no he escuchado a nadie que no le guste esa triología. Esa triología. Un tren uno, como el compadre. El compadre es atleta, es entrenador, es profesor, es dirigente. Yo le puse hasta el cuadro. O sea, un tren uno, así mismo la habichuela. Pega bastante bien este tema, este conversado que tenemos usted y yo en el día de hoy. Porque, señores, aunque ustedes lo vean así tranquilito, este hombre es una bomba de tiempo. El que más chiste se sabe de gastronomía dominicana se sabe muchísimo y sobre todo de los buenos vinos. Para que tú entiendas. Claro, claro, claro. Hasta el de Neiva. ¿A qué sabe el de Neiva, compadre? De todo, de todo. De todo. De todo un poquito. Bueno, pues le cuento. La bandera. La bandera es un plato que es muy versátil, es muy fusión. Yo sé que usted tiene su maña, que usted en fula suelen hacer la bandera y la hacen con gallinita guisada, con chivo guisado, con cerdo asado en la caja china, con rabo encendido. ¿Con qué es que más le gusta a usted comerse la bandera? Dígame la verdad. Bueno, mira, la bandera tiene la particularidad que lo más importante es tú echarle sobre el arroz, la bichuela. La bichuela quizás. Y de tercero va la salsa con lo que tú hayas hecho un guiso, porque es mucho más sabor. Ajá. Cuando hay un guiso y tú le pones ese toque de la salsa. Ok. Por ejemplo, arroz bichuela con carne de vaca. Ay, ay, ay. Tú sabes que hablando de vaca, cuando los animales lo matan cambia de sexo. Puede ser un toro. ¿Cómo así, compadre? Explíqueme. Bueno. Hay un maquay. Sí. Que cuando los animales lo matan cambia de sexo. Explíqueme eso. Sí, por ejemplo, la carne puede ser de un toro. Y tú preguntarás, ¿qué era la carne de vaca? Y puede ser una gallina, un gallo, ¿de qué era? No, carne de gallina. Y de chivo, era una chivo. De una chivo era de chivo. Sí, lo van cambiando de sexo. De un toro era de vaca. Sí. Eso está bueno, compadre. Entonces, es importante que los animales cambia de sexo. Entonces, te decía de la particularidad de la bichuela. Dígame. Es la variedad que tú le puedes adherir a la bichuela y al arroz. Que son las dos bases fundamentales porque los otros vienen de la liga. Tú lo acompañas con cualquier cosa. Eso es fundamental. Mira que hay, la gente que vive en el exterior dominicano, cuando hay grupo hacen sancocho. ¿Cuándo hay grupo? Cuando su madre o alguien le va a hacer agua a dos o tres. Dicen, no, yo lo que quiero es un arroz y a bichuela. Arroz, a bichuelo y carne. Tajo. ¿Qué tipo de carne? La que sea. Pero mayormente pollo, compadre. Mayormente es pollo que comemos. ¿Por qué comemos pollo? ¿Y por qué se da mucho esa repetitiva comida? ¿Por qué el dominicano come los siete días de semana arroz y chuelo y carne? Bueno, eso es de una década para acá. Porque antes, en los campos, se comía arroz y chuelo y carne. Era con carne de re. Y los sábados y los domingos le metían un gallo con un guiso de macarrones amarillos con vija. ¿Gallo, compadre? Sí, un gallo. Por ejemplo, un asopado son de gallo. Los sopanos son de gallina, son de gallo. ¿Por qué? Hay sopa, sopita, asopado, sopión, sopaboba y así. Pero estamos hablando de la bandera. Sí, pero entonces, compadre, ¿cómo te estás hablando que me va a caerse a un gallo? Eso va, va, sí, porque los víveres duraban mucho para hervir. Entonces, la gallina, los pollos se desbrataban y le metían un gallo porque tiene más energía. ¿Y en qué época fue eso? Más energía y más sabor, más sabor. ¿De qué época usted me está hablando? Bueno, los guiso. Explícame, que yo no entendí. Era más de, la combinación te decía que era más con carne de res. Ok. Pero, la producción se agilizó de pollo, la parte avícola de los pollos es más fácil. Es más barato y es más saludable los pollos. Sí. Porque no es que lo otro haga daño, pero por el asunto de la grasa, lo que dispensa para la gente que quiere mantenerse fuerte y no tener obesidades, por ejemplo. Yo no, yo me doy unas alturas. Entonces, de unas alturas, de arroz a picholicales. Yo, a mí me explicaron en Sudamérica que la mayor parte de insomnio es dominicana y Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de dejar el café preparado el día antes y la liga con el aluminio. Cuando tú rapes con con, hay partículas muy pequeñas que eso produce a la larga insomnio. Insomnio. Hay personas que se lo toman café una vez, pero hay personas que toman café cinco y seis veces diario. Al día, sí. Y entonces, el aluminio, especialmente cuando lo dejan amanecer, coge parte. Por ejemplo, yo estuve en un laboratorio del plástico en Cuba. Ya. Y te hacen una prueba del plástico. Todos los humanos tenemos plástico. Tenemos una partícula de plástico. Usamos vasos plásticos, botellas de plástico, y uno va acumulando plástico, que eso es dañino para la mente. Ok. No para, qué sé tú, sino para la agilidad, porque hay orificios que tienen obstrucciones en el cerebro y es producto del aluminio y del plástico. Ok. Entonces, usted me está diciendo a mí que en ese entonces se comía gallo porque era más saludable y porque como duraba mucho lo que se cocinaba, porque era en Lorena, en Fogón y en eso. No, es que había en el patio los gallos y la gallina. O sea, cuando eso no vendían pollo. No vendían pollo. En los años 70 era muy, comenzaron la parte avícola. Ok. Pero 60, 70, pero ahora no, ahora es pollo y pollo y pollo. Pollo, pollo y pollo, los siete días de la semana. El pollo, como lo que usted hace, ahí en Fula. Pollo guisado. No, guisado y usted le mete como una cosita, un salseado. Sí, su sabor y toda su cosa. Un sabor de hierba, eso es riquísimo. Y ese sabor ahumado que le da esa leña, ese fogón, eso es buenísimo. Sí, pero que realmente la gente está confundida con la leña. Ya. O sea, lo que le da sabor a la carne, no en sí la leña. ¿Y qué? Lo que pasa es que la hornilla de una estufa es como de este ancho. Sí. Entonces, cuando tú tienes leña, es más ancho la parte del fuego. Ok. Eso hace que la paella, el caldero, coja fuego más lateralmente, abajo. Ok. Y tú lo tapas, entonces, más rápidamente tiene que darle menos fuego. Se cose los alimentos, especialmente la carne que tú estás alimentando, una guinea, un chico, un rabo. Ya. Porque le está entrando fuego más tiempo. Sin embargo, cuando la estufa es pequeña, tiene que durar muchísimo tiempo porque no entra el fuego suficiente. Entonces, la misma, la temperatura, la evaporación, le lleva parte del gusto para arriba, aunque esté tapado. Oh, pero bien. Pero eso está muy bien. Esa clase me gustó. Sí. Esa clasecita me gustó. La verdad que en otra vida usted era, chef. Compadre, yo le voy a preguntar una cosita. ¿Usted sabía que este plato, nuestra herencia gastronómica, nuestro plato timbí, como yo le nombro, nuestro tren uno, es un plato que surgió en época de precariedad, en la España boba. Entonces, un plato que en ese entonces surgió y se pegó, vamos a decirlo así para que no entiendan, porque era lo único que teníamos, pero abundaba más la carne de res. La carne de res era la que abundaba más. Y es un plato que realmente toma tiempo, tomaba tiempo en hacerse en aquel entonces, porque recuérdate que la res, que usted dice que era, que cambian de sexo los animales cuando lo matan, porque era un toro, era una vaca. No, lo que pasa es que cuando vinieron Cristóbal Colón, que para mí es una de las personas más grandes del mundo, la segunda vez la carne se le deterioró en el camino. Sí. Entonces, buscaron hoja con especies, con canela y todo eso, albaraca, para la conservación de la carne, para poder llegar el viaje. Entonces, aquí se encontraron con las habichuelas y ellos fueron los primero que le agregaron la carne, porque en esa época no había hielo. No. Entonces, para preservar en el viaje, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, la sardina. Sí. Aquí no la encontramos barata, pero es barata porque es fácil de coger. Claro. Lo que se llama la... La sardina. En Cartagena, que no es Cartagena de India, donde hicieron las primeras embarcaciones, cogían la sardina y se dañaba, porque el costo del hielo le salía más caro que la sardina. Claro, claro. Entonces, fue el primer producto que se enlató con preservativo para preservarlo mucho tiempo. Ok. Entonces, igual modo, cuando Cristóbal Corón llegó a nuestra isla, inventó eso. Vamos a ponerle especias y vamos a ponerle sal. No, la especie es para conservarlo, para el transporte. Ahí es que viene el tocino. Sí. Ahí viene la preparación del tocino, de la longaniza y de todos esos platos, porque realmente nuestra cultura gastronómica, la herencia española, se hace sentir mucho. O sea, lo que es del locrio, que ya hablamos del locrio, es sustituto a la paella, ¿verdad? A falta de los ingredientes de la paella, se tiró el locrio. El locrio es como más fácil, cuando no existe la bichuela, porque la bichuela hay que hirvirla primero y después es más trabajosa. Y después es más trabajosa. Y la gente cuando tiene hambre o se junta un grupo en los campos, en los ríos, vamos a un locrio. El arroz y el gallino, sea más fácil. Ok. Entonces, el locrio, hay una confusión, que la persona no sabe la diferencia entre un locrio y un arroz con pollo. ¿Cuál es la diferencia? El locrio es cuando tú lo cocinas junto, tú sazonas, le das color a la carne, le echas los ingredientes y luego le eches el arroz, lo tapas con un poco de agua y ahí se produce el locrio, lo mueve y lo menea y el arroz con pollo, que tú lo haces separado, tú haces el pollo aparte. Entonces, no le va a faltar la bichuela. Y no, el pollo aparte y hace el arroz aparte. Y después, un momentico antes de estar ya, cuando están casi el 90%, entonces... Lo mezclan. Lo juntas, el arroz con pollo, que eso es lo que hace en Puerto Rico. En Puerto Rico, o sea, costumbre gastronómica de Puerto Rico, que también tienen herencias de los españoles y de los canarios. Claro. O sea, toda esta cocina entre islas es muy parecida, compadre. Yo no sé, comadre, cómo te sé, hace poco más. Pasé un programa de comida. No es fácil, porque no le podemos faltar el respeto a las abuelas, a las tías, a las madres en los campos. Para nada. Sin haber hecho curso, tiene un sentido de apreciación del tiempo en relación a lo que es el fuego y la altura. Porque, por ejemplo, en los barbecues, tú tienes un grosor de carbón y tienes la parrilla aquí. Tiene que ver si el carbón es fuerte o no, y después la altura y el tiempo que tú duras para doblar una cosa. Pero en los campos, las madres, las señoras mayores, tenían un sentido increíble de fuego. Sácale fuego, entra el fuego. Éntra el fuego, sácale el palo, entra el cabón. Y le quedaba perfectamente. No es de que, mira, tantos minutos en el horno, nada de eso. No, 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 no. Eso es increíble. Y otra cosa, compadre, que en ese tiempo se le echaban. Cada familia dominicana tenía una forma de hacer la bandera, de hacer el pollo guisado, de hacer el arroz, de hacer la habichuela. Por ejemplo, a mí me gusta mi habichuela, darle color con su toquecito de vija y en el sofrito le pongo una cucharadita de salsa. Pero seguro, usted que sabe cocinar, seguro a usted no le gusta la pata de tomate, pero no le gusta tampoco la vija. No, lo más importante, me gusta la vija, pero lo más importante para mí, lo que pasa es que hay aditivo, que el tiempo y la evaporación. Por ejemplo, si tú a un azopado o un sancocho le echas los cilantro y los hice, al principio la evaporación es tan grande que es lo que se evapora y al final, o sea, tú tienes que echarlo, hasta los rebotillos de huevo, tienes que echarlo al final, si lo entrego. Porque si lo echas a un principio, el aceite, cuando tú te vas a comer, no se sabe a eso. No sabe igual. Por ejemplo, a un loco de harén que tú le echas cualquier vegetal y usted está perdiendo el tiempo. ¿Y si a la habichuela? ¿Guisa? ¿A qué hora es que se le echa la verdura? Bueno, lo más importante a la habichuela, lo más complicado, es que la hoyama disperse el color y el sabor, pero que se mantenga con una textura que tú la puedas maticar, a la mayoría de gente se le debarata la hoyama. Pero la mayoría de gente lo bate. En el Cibao hace la habichuela diferente. Y que tenga una cacarita. Sí, pero yo veo que en el Cibao hacen la habichuela guisa diferente, le gusta hacerla como hervida y que se le vean los trocitos de hoyama, más sin embargo, en la capital le gusta batirla la hoyama y darle color con la hoyama, aparte de que le puso su chín de salsa también. No, lo paga, hay gente que la divide en dos, usa una parte para el color, como el azopado y otra parte para que esté llena. A mí me gusta con la cáscara, se lava bien y que quede en los trocitos. O sea, es como los sancochos. Por ejemplo, los plátanos hembra. Pero espérese, compadre, ¿de qué que usted me te habla? Mire, yo le serví café hace rato. Los plátanos hembra es diferente. La mayoría de personas, estamos en la bandera, pero... Claro, pero con todos los toquecitos... Un salcocho, que decíamos salcocho inicialmente porque servía un animal o un ave y la gente comenzaba a echarle de lo que sea. De una olla con sal y comenzaba a echarle cosas. Sí, es cierto, es cierto. De como de esa pica. Entonces, a un sancocho, a una persona que le echa los plátanos, por ejemplo, ¿usted ha visto lo que produce, la mancha que produce una mano de plátano? Bastante. Si usted se le echa al principio, entonces usted le está metiendo un veneno al sancocho. Usted tiene que hirbir los plátanos separados. Explícame eso, compadre. Cuando ya vaya a estar el sancocho, le falta un 10%. Entonces, usted le saca esa mancha. Porque los dominicanos, aunque hay muchas carnes, hay personas que le echan tanta carne... Es una dominicana. ...que lo dañan. Que lo dañan. No te sabe a sancocho. Tiene que tener una parte como un consomé y sabor. Entonces, para tantito hembra, ¿qué es lo que yo recomiendo para sancocho? El biberencha, que es como un marroncito. Cuando uno mastica, le hace como falta a uno. Y la yuca también, la yuca tú la lleves, la hecha final, porque el almidón de la yuca entropece totalmente el sistema inmunológico. O sea, te quita habilidad y... No que te va a hacer daño, pero te quita habilidad y flexibilidad. Y a los que son diabéticos, como yo, no es recomendable usar la yuca. Pero usted sabe una cosa. Nosotros solemos hacer la bichuela guisada. Y he visto mucho eso en esta parte del país, en el norte. Y ponele otro cito de ese plátano que usted dice. Claro, sí. El plátano que no es tan manchoso. Y he visto que le ponen trocito de guineíto también. Tiene que ser suave o guineíto. Y también le ponen alguna vez cebollito. Eso es cuando las mujeres de antes, digo las mujeres, para mí las mujeres... En tiempos de la abuela. Las mujeres son una prenda. Las damas... Y no hay de antes ya. Como belleza, como usted. Gracias. Las prendas, las mujeres son unas damas. Hay hombres a veces que me tratan las damas. Qué cosa. Qué cosa. Hasta, yo puedo hablar de eso. Yo tengo 41 años de casado con mi esposa. Sí, claro. Nunca en mi vida he le he hecho un toño ni levantado la mano. Porque para mí una dama es como algo sagrado. Claro. Entonces, esas damas de antes que decían que el esposo trabajaba abiertamente en la casa. No. Las mujeres trabajaban más que el esposo. Ya, claro que sí. Limpiando, cuidando a los muchachos, lavando la botella de ropa, lavando la... Aroba, bichuelas, carne, caldero. Entonces, y la cocina, que no se le pase. O sea, es un trabajo que es más duro. Claro. Que tú ir, por ejemplo, a una empresa a trabajar. Claro que sí. O manejar un camión. Claro que sí. Y es más delicado. Claro que sí. Atender niños, cuidar la comida. Claro, porque es una responsabilidad. Y entonces, se ingeniaban las cosas. Cuando no faltaba de una, era de otra. Pero hay cosas que son específicas y son mejores que una para la... Pero tú la puedes alterar, variarla. Claro que sí. Claro que sí. Salud, mamá. Entonces, salud. Eso es un colate. A tu salud, baby. Ya tú supiste, ¿verdad? Entonces, compadre, como le seguía diciendo, mi compadre Luis López, le voy a decir algo. No todos los días se pertenece al Salón de la Fama. Y es una de las personas que más chistes y cuentos se sabe. De segurito que ahorita tira el cuento de la roa de bicholicano y del tren 1. El tren 1 sale de que él es un atleta, es un instructor, y también fue un entrenador de ciclismo y también de otros deportes. Le ha dado la vuelta al mundo. Y ha sido posicionado. No, 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 no. Le ha dado la vuelta al mundo, compadre. No, no, yo ando un poco, no, no. Y ha comido muchísimos escenarios, muchísimos países. Entonces, ¿cómo te denomina nuestro plato nacional, la bandera? Calórico, muy bueno para sus ciclistas. ¿Usted les recomienda a ellos que lo consuman una vez a la semana? ¿O usted les recomienda a toda la gente que consuman este plato? O sea, todos los días. Bueno, mira, las veces que se limita ese plato. Claro. Es porque ya lo deportista tiene un consumo calórico muy elevado. Muy alto. Entonces, se sustituye por algo que llegue más rápido a la sustitución. Epagueti. La pasta. Arroz, bicholes y epagueti. Sí, pero la pasta preferiblemente debes comérsela de noche. De, oh. Porque la asimilación es más rápida. Oh. Y entonces eso hace que el atleta vaya, como van a dar cinco y seis horas en la mañana, vaya al baño a hacer sus necesidades más rápido porque la digestión es más rápida. Ok. Si tú te comes un mangú de plátano de noche, no todo va al sistema de la parte nutritiva y a desfekar. Pero si tú comes pasta, se asimila mucho más rápido y los temas como, por ejemplo, hay que definirlo. Aquí comemos todo a cualquier hora porque nadie se va a morir. Pero para fines de rendimiento, por la mañana las cosas calientes. Claro que sí. Café, avena, chocolate, té. Eso es como una recomendación. Sí. Y en el mediodía se recomienda agua solamente. Agua al mediodía. Entonces, el arroz, habichuelas y carne, la bandera, el plato timbí dominicano, se puede un atleta darse unas harturas. Sí, sí. Sobre todo un ciclista comerse su plato de arroz con habichuelas. Sí, lo que pasa es que es un engaño el arroz de habichuelas y con la carne. ¿Y por qué es un engaño, compadre? Porque eso tiene tanto sabor. Es un engaño. Que la gente no para. O sea, tú hay que comer arroz de habichuelas con gusto, comes más de la cuenta. O sea, es un engaño. Sí, porque comes más de la cuenta. Espera, pero tú estás dejando el congón. Entonces, la digestión. ¿Y el congón, compadre? No, el congón ya para una persona adulta. Pero, compadre, el congón. No, pero el congón retarda más la digestión. Ya. Por eso que te apaba. Porque cuando tú comes mucho. ¿Cómo es que me apaba? Te apaba. ¿Y qué es ese apagado? Los pavos son más lentos que los valles. Tú estás como apavada hoy. Se apabó. ¿Y te apagó? Es que una gente se da una jatura. Entonces, se apaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene los mandatos. Ajá. Los mandatos. El cerebro, lo muy importante, después de pensar, son los cinco, los tics. Ajá. Que es ver algo. Ajá. La vista le manda al cerebro. El cerebro decide hacer mandato de lesión y se produce lesión. Son los cinco tics. Pero también hay otro. Cuando es la digestión, los sistemas digestivos y el sistema cardiovascular son una cosa importante. Por ejemplo, cuando se produce una digestión, hay un mandato de sangre del cerebro para producir esta digestión. Por eso nos recomienda que cuando tú comas, hagas ejercicio, ni ningún tipo de movilidad, porque te puedes dormir. Entonces, le da un pequeño sueño porque baja sangre del cerebro para producir la digestión. Pero dígame una cosa, señor Luis López, para ponerlo más serio el asunto. No me trate tan serio. Ay, hombre, compadre. Dígame una cosa, compadre. Y esta cátedra que usted nos acaba de dar a todos y todos nosotros, ¿dónde se puede conseguir? Porque usted debería ser catedrático y enseñarle un poquito a todo el mundo, a los atletas, a los deportistas. Ah, no, lo que pasa es que… Sobre todo ese conocimiento que usted tiene. Mira, le voy a dar, comadre. Le voy a decir algo al público. Sí. Usted nunca ha escuchado, ni va a escuchar, que en una villa deportiva… Ajá. Yo estuve en nueve Juegos Panamericanos y seis, siete Juegos Centroamericanos y tres Juegos Olímpicos. Nunca usted va a estar, y en vueltas, en villa, yo conozco bastante de la comida, y hablo con los jefes de cocina, nunca usted va a estar, escuchar que un atleta le cayó mal una comida en un evento deportivo. ¿Por qué? Porque hay un estudio, dentro de la parte culinaria, hay un estudio de las raíces y los orígenes culturales de las personas que son, el medio de desarrollo, las costumbres, esa es la parte cultural. Entonces, los jefes de cocina estudian, por ejemplo, en el continente americano vemos 42 países con sus islas. Ok. Las islas holandesas, las francesas y las norteamericanas. Entonces, yo tuve que ir en el año, hace 30 años exactamente, con ver a mi hijo a Jamaica, y yo fui porque no era muy buen comedor, y yo solamente fui porque en Jamaica la comida es muy picante, y hace muchas cosas de ovejo con grasa. Ok, ok. Y en Martinique también, yo fui solamente para que no le cayera mal. Entonces, en la villa hay una dieta de un peso, por ejemplo, los deportes como gimnasia, como natación, y tiros de precisión, y los caballos, tienen que comer una comida pesada y específica, para que nunca diga que, mira, un atleta se le metió un dolor, y eres campeón, y cogió último, porque tenía un dolor del estómago, y tenía diarrea, o que a una mujer le llegó la regla, tú no vas a oír eso, porque todo está previsto en una cosa olímpica. Ok, entonces dentro de esa recomendación está la bandera, está la pasta. Limitada, la bandera está limitada. ¿Cuántas veces a la semana? Es que no. Para una atleta. En Dominicana tampoco come todos los días. Todos los días. Pero tiene que tener aditivo, porque no tiene un gran, ¿cómo te dice? Parte calórica tan grande. Ajá. Pero el sabor, por ejemplo, la bichuela es superior, por la proteína, el arroz, y que la carne, pero el arroz es que da la ansiedad de la comer con la bichuela. El arroz que da la ansiedad. Entonces, regularmente la gente se, la mayoría de la gente se le va el hilo comiendo, eso es lo que pasa. Entonces, no puede comer tanto, porque después no puede comer otra cosa. Los suplementos, por ejemplo, los dulces, que preferiblemente después de la cena se debe tomar azúcar, ni jugar, esa es la idea. Entonces, evita que tú hagas otra cosa. Los deportistas que son de ciclo largo, o sea, de resistencia larga, tienen que tener aditivo a la alimentación en la tarde y en la noche. Y otra preguntita. ¿Cuál es la carga que se recomienda? ¿Qué? Juan Deira, mi amor, porque usted es un atleta de alto rendimiento. No, pero aquí, adelante la gente. De alto rendimiento. Yo le traje su brindy, mire, tapadito, en su plato de flores. ¿De la bichuela? Como en los tiempos de antes, en un jarro, mi amor. Pero yo tengo una de las costumbres mejores, que dicen que son malas. Ahí está. Comer con la mano. ¿Comer con qué? No. Sí. No, no, pero la primera yo tengo, es que es la costumbre mía, yo no puedo. ¿Cómo que usted come con la mano? La primera parte me la come con la mano. ¿Y cómo es? ¿Usted tiene ese billete? Claro. No, para coger sabor bien. Por ejemplo, hay sabores que uno lo tiene, pero no lo aprovecha máximo. Por ejemplo, las cervezas. Las cervezas. Si usted se toma una cerveza en un vaso, el recorrido del líquido va por debajo y lo traga. Pero cuando hay una botella, usted cierra la boca, la embocadura. No me hagan esto. Entonces, en el cielo de la boca, el paladar hace una presión y entonces la sensación de sabor es mayor. Por eso, en Alemania, en el origen, la bicoteca y todo es en la mano. Usted está lleno. Mire para allá. Porque da más sabor. Atención, señores. El compadre va a hacer su prueba con la mano, como debe de ser, para que prenda. Pollo guisado, con arroz, aguacate y habichuelas. ¿Qué es eso verde que tiene eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso verde. ¿Eso verde? Recaíto, cilantro, tiene ají, cubanela, rojo, tiene aguacate. O sea, que usted tiene que comprar el mejilla amarrado por arriba y por abajo. No diga eso. Esto no es la bichuela para yo saber. Atendiendo a las mujeres, las mujeres, los hombres nos agarramos por arriba y por abajo. Hay mujeres que no, un restaurante, una pizza, un delibre ahora. Pero ven acá, usted va a irse a cocinar, los hombres les gusta como ve algo que las mujeres. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Ese cariño, mira mi amorcito, esto, o sea, eso es una ventaja grande. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Échenle la bichuela para yo ver. Ay, hombre, más bueno que así. Mira, 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 mira. Arroz, bichuel y carne, como debe de ser. Un plato de atletas, señores. Herencia gastronómica dominicana. Y aparte de todo, es uno de los íconos reconocidos a nivel mundial. El plato tres en uno. Arroz, bichuel y carne de chivo, de pollo, de re, de cerdo, con chicharrón, con todo lo que tú quieras. Con pecado frito. Hasta con sardina. Hasta con sardina. Usted le encanta la sardina. Compa, aparte del programa, yo me voy a comer eso ahorita. Claro que usted se lo va a comer. Usted lo puede llevar si te quiere. Mira, ahí vino ese Ramón como Arca. ¿Albino qué? El amigo mío Arca. Hoy trae una asociación de Arca, de Tocayo. Sí, de Tocayo. No, no sabía cuál es. Sí, Alcalino. Alcalino. Alcalina. Alcadio. ¿Quiénes son ellos? Alcatra. Alcalante. Al carajo. Alcalante. Alcadra. Y a tu salud, baby. Chulísimo. Qué bonito es encontrarse con Luis López, señores. Gracias. Usted me quiere mucho. No es que yo sé mucho. No le diga a la gente. Yo conozco. He andado un poquito, pero no tanto. Sí, tiene mucho conocimiento gastronómico. Pero aparte de todo eso, también muchas vivencias. Claro. Experiencia. Por ejemplo, ese plato que él tiene, te envía al frente. Todo junto. Porque el dominicano come todo junto. Todo junto es que prende. ¿Usted se da cuenta? ¿Y por qué es que nosotros comemos todo junto? Usted sabe. Bueno, yo aprendí que uno debe comer separado a lo primero. Claro, a lo primero. La bichuela, el arroz. Ajá. Yo agarro mi aguacate y lo majo en el concón. Ajá. Y después le echo una garacita. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué fue? Lo mejor tú agarrar. ¿Que usted agarre el aguacate y lo majo? El concón, lo majo contenedor sobre el concón. Eso es lo mejor que hay. Pero, compadre, hágame el favor. Y después te lo va ligando poco a poco. Como la mezcla de los haitianos. Yo aprendí mucho de la cultura en Haití. Usted sabía la idea de la bichuela negra, ¿no? La bichuela negra. La bichuela negra, buenísima. Tiene mucho hierro. Sí, con el moro de bichuela negra. ¿De dónde vino? El moro de bichuela, con gris, herencia gastronómica también africana. Sí, pero vino porque de Vietnam, había una organización, Alianza para el Pueblo, que mandaba aceite aquí, mandaba arroz. Y ese arroz venía amarillo. Que antes había quedado una bandeja, piqué los arroz, los picaditos, las cosas negras, ya no. Wow. Entonces, se ha ido mejorando y blanqueando el arroz. Entonces, el arroz venía amarillo. Ya, no sabía. Y en Haití se inventaron los restaurantes, para no servir ese arroz amarillo, vino la idea de ligarlo con la bichuela negra. Y tú no notas si el arroz es malo o es bueno cuando hay un moro de bichuela negra. Oh, my God. Igual se inventaron el dulce de maní. Y entonces, el chonchón, se dice chonchón, a ver, viamos, y eso es un moro picante con carne de cedo, ese es el plato original. Y se come todo junto, así, yo lo digo, así todo junto. Yo vivía allá hace 40 años en Haití. Y se come rico, déjame decirte. Y iba a unos restaurantes finos, que las mujeres eran belgas, y eso era lindísimo. Iba bastante, conocí mucho. Pero donde yo me aprendí de cocina fue en las villas deportivas. En las villas deportivas. En las vueltas ciclísticas. Uno come en agua, se desayuna en agua, se come en Puerto Plata, cena en agua. Entonces, yo tenía que tener un control con los ciclistas, alguno de ellos medio humildes, que hacían un esfuerzo muy grande, tenía mucha hambre, pero veían la oportunidad de comer las tres comidas grandes. Y con los líquidos, los hidratantes, yo tenía que tener un control. Entonces, aprendí, tuve que aprender mucho de, y tuve la suerte de tener a mi cuñada, la difunta Dalba Tejada, endocrinóloga, que en paz descanse, que me enseñó mucho de la comida. Los dos alimentos, saliéndonos de esto, que hay en la tierra, la batata y la avena. La batata es lo que más se tiene. La batata. Es el mejor alimento que hay en la tierra. Y la avena, pero la avena es sensible, no la puede dejar hervir. La avena, mientras se está colando, tiene que pararla, porque es delicada y entonces todas sus propiedades se evaporan. Eso es importante, que la gente sepa, especialmente para los niños, porque la gente le echa demasiada leche a la avena para los niños. Debe echarle la menos leche posible. La menos leche posible y aprovecharlo. Sí, para que no tenga problemas con las plaquetas. Y una pregunta, compadre, casi estamos terminando, pero yo no me puedo ir de aquí sin preguntarle. ¿Usted es mañoso para comer? No, era antes, una vez. ¿Una vez? Por ejemplo, yo duré, yo duré, una vez por decir de la costumbre, yo duré, la primera pela que me dio mi papá fuerte, era que yo no quería, mi mamá, que yo no quería una sopa, que yo no quería sopa. Y ella me dijo, tiene que comerse sopa, no hay una gente más sopera que yo, porque son costumbres que uno coge maldad. Y entonces, mi esposa es delicada para comer, y mis hijos también, y comenzaban a dedicar a sacarle la cosita, la cebolla, la cosita. Como eso, me hubiera sacado la vainita. Yo esperaba para que yo terminara, y todavía, si hay confianza, yo dejo todo lo que la gente come de último, y entonces yo no, entonces hay gente que come. Que tú la ves comiendo como... No, 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 es pa' entro. Pa' entro, con contó, y con la mano. Aquí no, porque también te ves. Y con la mano. Lo mejor tú repercusas una batata, una carne recién hecha de serro, o de casera, pero especialmente de vaca, que deja como una viruta en los días, le pega una batata y la soba así, o un con-con. Esa es como una sensación, señor. Usted era lo que llevaba comida en los cantineros, arroz, bichón y carne cantinero. yo viví en una pensión en la capital en el año 77 en la casa de Harley Herman frente al palacio Dios mío y tuve la oportunidad que todo el mundo comía en cantina en cantina y a mí me decía como yo era que hacía los mandados a la primera pizzería sorrento en la capital oh my god Luis yo no estaba esperando un hombre llamaba segura que era flaquita y le mandaba otra comida entonces era de que vegetariano de que era vegetariano mire usted está lobo tiene que comer carne hablando de carne la gente está equivocada tengan cuidado los vegetarianos que pasó compadre cual es el mensaje de cada 100 chinos que usted ve en un tren en Estados Unidos o en China 90 tienen lentes porque tienen lentes los chinos la mayoría porque ellos no les gustan mucho las carnes y Dios no se equivoca Dios hizo las carnes para poder suplir y ellos pueden comer lechuga vegetales repollo apio coliflor entonces tienen una debilidad genética por la carne entonces le afecta a la vista le afecta a la vista entonces y hablando de la vista una de las mejores cosas que hay para la vista es el maíz wow que rico me encanta el maíz todavía no he visto un pollo con lente ni una gallina compadre seamos en serio por favor eso es mío eso es mío póngase con ese zorro mi chorica señores la bandera nuestro plato nacional se puede acompañar con pollo con res con chivo con toda la carne que tú gustes como también con marisco hoy en día lo acompañamos como es tradición con pollo porque pollo porque en República Dominicana somos productores avícolas y en la vega es que está la mayor producción de pollo del país que pasa por ende en el Cibao se consume bastante pollo y también en toda República Dominicana y si tenemos pollo pollo comemos y si la bandera son los 7 días 7 días no la comemos con 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 el acompañamiento de tu preferencia con arepita con guineo con aguacate con que más compadre te acompaña el pollo pega con todo no pero ese plato arepita no le voy a echar sardina la gente no come sardina a usted le encanta yo soy enfermo con la sardina es más nutritivo que el chillo y el negro no porque la gente va a los restaurantes era un chillo un negro un colorado una picúa no no la sardina es mejor que todo eso para no para el sabor pero la langosta cuando vinieron los europeos porque aquí hay una cantidad de langosta en el Caribe por el sol la temperatura es porque era más grande era más grande y era más fácil para las mujeres finas comérselas que una java una java es más incómoda tú eres sí compadre pero eso es más rico en este país entonces pero la sardina es más nutritiva que cualquiera de esos pecados y contiene mucho omega 3 claro siendo enlatado y siendo llevándose su método de conservación conserva el omega 3 tres veces más que un pedazo de salmón usted sabía eso claro que sí o tú supiste el salmón rojo es lo que da más fuerza más bueno que así no tanto para el cerebro sardina es para el cerebro pero el salmón rojo te da una fuerza inmediata por ejemplo para los deportistas un salmón rojo el día antes que es bastante caro es muy importante adquirir ese alimento y si no encuentras salmón rojo usted se baja un plato de arroz con habichuela señores vamos a darle la gracia y un aplauso a nuestro inmortal del deporte Luis López y la verdad que estoy muy agradecida de que mi compadre Luis muy jocoso muy chistoso agradable conocido en la vega entera por ser como es sincero e inteligente y uno de los mejores atletas que ha pasado en nuestro país estuvo aquí en nuestro podcast Colate acompañándome en el día de hoy a tu salud yo le doy la gracia la gracia tiene que ir a full hace un hervir le doy la gracia a usted por la oportunidad de esto yo no estaba tan bien preparado y a la persona que ven este este audio así que otro día vendremos a hablar de otras cosas humildemente no 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 indiscutiblemente hablamos de la bandera pero de muchas cositas interesantes que la gente siempre está pendiente y quiere aprender sobre todo que cuando los animales lo matan cambian de sentido el Goya en Estados Unidos tuvo que enlatar la bichuela obligado por los dominicanos antes no la ataba no la gente tenía que vivir la bichuela la gente los mamás los peloteros por ejemplo que llevan su madre para que le cocine allá eso es un tip que usted me está dando si entonces de ahí vino la idea en los años 80 que la Goya tuvo que hacer preparar las habichuelas enlatadas porque es tanto el consumo de los dominicanos y ya todo el mundo la cogió en todos los restaurantes incluso nicaragüenses catoreanos todos tienen la habichuela tienen esa habichuela ahí disponible pero no la cocinan tan buena como nosotros tú supiste verdad así vamos a despedir este Colate Podcast muchísimas gracias y ya saben arroa habichuela y carne todos los días para que tú entiendas para que dure más bueno que así con pollo con red con todo lo que tú quieras baby Colate colate tu café café para que se te quite el sueño baby el sueño la 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 ¡Gracias!